Todos los días de cada día de los 365 días del año, Prenavi va respondiendo a cantidad de clientes de los diferentes departamentos de Bolivia. Y en la mayoría de los casos me hacen casi la misma pregunta de diferentes formas. La efectividad de la incubadora Prenavi. Bueno, este video está grabado en fecha 16 de marzo de 2024, donde te voy a mostrar un video real con resultados real de esta incubación de Pato Ruén de Pompón. Bien, quiero que veas acá que tenemos tres huevos que están muertos, no presentan movimiento a la fecha, a pesar de que estaban en el mismo piso, en la misma incubadora, bajo la misma temperatura, bajo la misma humedad, bajo el mismo volteo, bajo lo mismo todo. Esos tres huevitos murieron. Pero estos otros están, bueno, ya nacieron una parte, y estos otros están naciendo con total tranquilidad, con total normalidad. Eso te quiere decir que a pesar de que la incubadora, que es Prenavi, y está bajo mis manos, no se obtiene el 100%. Esa es la respuesta que siempre le digo. Mira, tú quieres obtener un buen resultado, tienes que saber un buen manejo de huevo fértil. Han sido recolectados diariamente una a dos veces, dependiendo cuántas veces he venido a mi granja, pero una a dos veces han sido recolectados. Por tanto, no había opción de que ninguna pata o gallina, que también hay gallinas ahí, se haya sentado y haya activado el huevo. Por tanto, hemos asegurado un buen huevo que de principio a fin no ha tenido temperatura antes de entrar a la incubadora. Estos huevitos han sido recolectados durante siete días. Han sido mantenidos en un lugar frío y húmedo de la casa, que no le dé temperaturas altas entre las 12 y 3 de la tarde. Si lo pones bajo techo de calamina, etc., vas a tener que se van a disparar, se van a activar y se van a echar a perder. Por tanto, lugar frío y húmedo de la casa. Punto tres, los he transportado en coche. No los he transportado en moto. Una sola vez he transportado el huevo en moto y no me nació ni un pato ni una gallina. Nunca más. En moto, nunca. Siempre en auto. Un lugar donde no se te agite el huevo. No los he desinfectado. Si tú ves, estos huevos siguen con vaso, tal cual como la pata coloca. El que cría pato sabe que el pato, el huevo de pato, siempre está con barrito porque estas patas, estos patos, les encanta el agua. Y obviamente tienen su piscina. Ellos donde van a nadarse, meterse, salen a la tierra y pues luego me ponen huevos así. No los he limpiado, no los he desinfectado. Y que los resultados del video hablen por sí solo. ¿Qué tal si no crees en mi palabra? Mira el video, ve los huevitos. ¿Qué tal? ¿En qué estado? Si están con barrito y me están naciendo con total normalidad. De la mano de Encuadras Prenavi, consejos para clientes.